No me puedo creer que vaya a ser esto Pero lo voy a hacer ¡Wey! ¡Oigan, te lo resumo sin más! ¿Qué coño es esto? ¿Eh? Ya casi un año, sí Qué putas es esto, Marsh Muchas gracias por la raid Thank you, bienvenidos Llegaron los dulcecitos ¡Hola! Pero su sangre cae en el tanque de nafta de una moto y así nace la moto vampiro Esta moto es comprada por nuestro protagonista Mis amigos me llaman Noddy La cosa es que Noddy se lleva a la moto a la casa y no arranca Pero su amigo Buzzer se corta, la sangre cae en la moto y ahí arranca Porque recordemos, es una moto vampiro Anda con sangre, no con nafta La cagada es que eso hace que Buzzer muera ¿Qué tristeza? ¿Qué putas? Acá aparece el inspector Cleaver que empieza a investigar la muerte de Buzzer y que tiene aliento a ajo Atención a ese detalle, tiene aliento a ajo Bueno, creo que probablemente murió Porque alguien se cortó su cabeza No es tan grande ¿No eres un... eso es de todo? No es tan grande como es Si, Noddy es un insensible y pésimo A la mierda Miren mis niños lindo día, arañita bonita Muchas gracias, ahí te los cuido Ahí te cuidan los papus Que no le afecta para nada la muerte de Buzzer Pero después tiene alucinaciones con el amigo muerto Una cuando imagina su cabeza en una bolsa Y otra cuando... ¡Qué verga! ...lo ve convertido en un sorete Noddy Y lo que viene, no lo quieren ver, créanme, no lo quieren ver Pero imaginen, hay un sorete y un tipo con la boca abierta ¡Ay no! ¡Qué puto asco! Eso pasa Qué hermosa historia Cuestión que Noddy se va a andar en moto Pero que te cuento que en el camino se cruza con los motoqueros del principio La moto los reconoce y los ataca Después se los cruza en un bar y ahí se empiezan a pelear ¿Quieres ver a mi chopper? Por algún motivo la pelea se traslada a un lugar donde hay espadas Y empieza una pelea de espadas Mientras la novia le doy y da unas inexplicables volteretas Ahora ¡Es hora de muerte! Los pies escapan Pero la moto empieza a matar a los motoqueros ¿Qué coño es esto? Hace inexplicables armas que le salen de la carcasa No, la moto ¿Cómo quedó la moto? Como estos pinchos que salen y le perforan la pierna al chabón Eso no es lo único O estas flechas que de repente puede tirar flechas ¡Qué puta! O estas lanzas para decapitar ¡Qué verga la moto! O esta otra flecha que le craba al líder de los malos La cosa es que el malo sobre... ¡Apá! Uy, ulala Se vive y se escapa porque la moto no puede avanzar al encontrarse con una cruz Porque recordemos Es una moto vampiro No le gustan las cruces Lo mismo pasa cuando la moto vampiro quiere atacar a la novia de Novi Amigos, esta es la fumada más grande que he visto hasta ahora ¡Qué tremenda fumada con esa película, literalmente! Y se va Cuestión que la moto no solo mata a los motoqueros También mata a esta prostituta Mis pesadillas, güey A esta enfermera ¡Qué verga! Oye, qué linda la enfermera, ¿no? ¡Qué bendición! A esta policía que le va a poner una multa La cosa es que Novi se da cuenta que su moto tiene sangre Y que el farol tiene como unos dientes Entonces va a visitar un cura Porque inmediatamente interpretó que la moto es un vampiro Imagínate tener una moto que hace todas esas cosas Y tú dices, ¿sabes qué? Mi moto es vampiro Voy a ir a la iglesia ¿Qué? Entonces el cura lo va a ayudar a exorcizar a la moto ¿Qué? Ah, sí, el cura también es un ninja Pero eso no se desarrolla Una lástima porque un cura ninja contra una moto vampiro Es una película que yo vería En fin El cura va a exorcizar la moto Pero la moto lo ataca con unos arrepentidos e inesperados poderes mentales Y crucifica al cura en esta poco sutil escena religiosa Chupala, Zack Snyder El exorcismo no sirve para una mierda Porque el hijo de sacarle del espíritu que tiene adentro Hace que evolucione Mirá, mirá, mirá ¡Qué mierda la moto! Amigo, los dientes se ven bien chistosos Que tendría que haber hecho antes porque Van ganas de acariciarla ¿Dónde sacó todas esas armas para matar Si era una moto común y corriente? ¿Eh? ¿Dónde la sacó? Bueno, la moto se escapa Y mata al líder de los motoqueros De una vez y para siempre Ah, la verdad What the fuck, ok Después de eso Noddy tira la moto al agua Y la moto vampiro muere Finally Es verdad, hubiese sido muy fácil tirarla desde el principio al agua, ¿no? Por fin terminó esta horrible pesadilla ¿Seguro? Bueno Una moto viviente, güey, aunque yo sepa la droga Esta carísima de hoy en día Cuanta plata invertida, xd Literal No, no muere Todo lo contrario Vive 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 y persigue No di hasta el gimnasio Ahí, mata un par de personas más ¡Qué putas! Hay otra resumen en ese canal de una peli Llamada El Belisipastor No es de miedo Pero es malísima, xd Ah, la bestia, El Belisipastor ¡Qué putas la moto! Y después Noddy la mata de una vez y para siempre Por fin terminó esta horrible pesadilla ¿Seguro? Bueno, no muere Güey, ya échale gasolina y quemen esa vaina Todo lo contrario Vive Vive y vuelve a perseguir a Noddy Lo está por matar, pero... Noddy prende una luz y ese es uno de los puntos débiles de la moto Porque recordemos, es una moto vampiro Pero además de vampiro, es muy inteligente y desenchufa la luz ¡Apa, la moto! Está por matar de nuevo a Noddy Pero entran el detective, la novia de Noddy y el cura La moto vampiro está por atacar al inspector Pero el inspector lo detiene con qué? ¿Qué usa para detener la moto? Claro, el aliento ajo Que es una moto vampiro Y el ajo es uno de sus puntos débiles ¡Qué mierda! ¡Qué pedazo de guión que tiene esta película! Así, la moto vampiro muere de una vez Y para siempre, esta vez sí Te juro que sí La cosa termina con Noddy reconstruyendo la moto Porque ya no tiene el espíritu Y sé que la puede usar igual Pero, pero, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, la moto vampiro revive Y está lista para una secuela Que lamentablemente nunca llegó Esta fue la moto vampiro resumida ¡Ay, qué bendición! No te vayas a casi De una muteada Y una suscribida Y una compartida Y hacerle caso a mi tía Marta ¡Qué bendición! No hubo secuela